Soy Anacleto el Tractorista Se voy Oga ¿Quieres subirte a mi tractor? Dime que si Dime que si Subete a mi tractor Coño Uy no 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 Quería frenar Mierda ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí Vamos por culo Venga vamos allá Dos cojones Venga 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 Y Y Eh eh No 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 Un pico detrás Hola A tomar por culo Perdón 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 No, no, no. Mierda, mi tractor. Ahora como lo saco de aquí. Es una emergencia. Ahora paso, emergencia. Es una emergencia. Mierda, mierda, mierda. Vale. ¿Dónde está mi tractor? Coño. ¿Dónde está mi tractor? Mierda, mierda, mierda. Mierda. Puta madre está. Fuera. 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 Me cago en la puta. No me verán, ¿no? Me cago en todo. Nada, coño. Pero, ¿cómo me van a disparar desde ahí? Pero, ¿no habéis visto los dibujos animados? Las palas atraviesan el agua, se ralentizan y no me hacen nada. fuera de natura como la ominos. Fuera. Austriendo. Fuera. Guadumbo. Blue Oliver irá комнаte del삭. Fuera de natura como la niña. Fuera de natura como la 충분hía. Fueera. ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡No quiero subir ahí! ¡Ahhh! 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 Vamos a ir. ¡Bien! ¡Bien! Pero bueno, 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 bueno. ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pero qué bonito todo, pues, mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!